Soy psicólogo social y ambiental, hago intervenciones directas en la investigación aplicada y desarrollamos modelos que buscan un vínculo directo con la población. Y bueno, quiero aprovechar para dar un saludo a todos los colegas brasileiros y a dar una modesta opinión acerca de lo que me parece tendría que ser los ejes de la acción de la psicología en este momento. Se me ocurre que son dos cosas básicamente que hay que hacer. La primera es que tenemos que hacer un esfuerzo de multidisciplina. Es decir, necesitamos saber qué otros saberes hay y desarrollar estrategias que permitan introyectar estos otros saberes para problematizar desde la psicología. La segunda vertiente sería mezclar investigación básica con aplicada. Es decir, investigación que responda a preguntas en términos estrictamente científicos, pero aplicaciones que respondan a problemas. Entonces, trabajar con otras lecturas disciplinarias y vinculando ciencia básica con ciencia aplicada creo que es la vía como debe desarrollarse la psicología social en el futuro inmediato. Gracias.